Estamos con Jaime Rodríguez, el Bronco. Bronco, bienvenido a la Ciudad de México. ¿Qué hubo, compadre? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Estamos en la entrevista para Nación 321. ¿Tigres o rayados? Tigre. ¿Tacos de asada o de pastor? Asada. ¿Vino o cerveza? Cerveza, caguama. ¿Tecate o corona? Tecate, la más chingona. ¿Rock o reggaetón? Rock. ¿La arrolladora o la tracalosa? La arrolladora o la tracalosa. ¿Rodrigo Medina o Peña Nieto? Ni uno de los dos. ¿Ríos Peter o Margarita? Con ni uno. ¿Con quién te echarás un trago? Pues con el que pa' ir. Y abracen a su papá cuando tengan chance, porque el papá de ustedes es Santa Claus. ¿Ya sabían eso? ¿Cuándo le dijiste a tus hijos que Santa Claus no existía? Todos los días. ¿Todos los días? Sí, sí, es una ilusión cierta, pero se ha ido pervertiendo. Es gacho. Les lleva a los que tienen y a los que no tienen no les lleva. Y luego les llevas un juguete usado y te dice, puta noche, ingue, Santa Claus. Santa Claus es gacho, ¿no? ¿Cómo me entiendes? A mí no me gustan esas divisiones de pequeño. Fue una frase que dije exactamente. Luego mi hija Valentina me ayudó a rectificar un poco. Ella dijo, Santa Claus no existe. Es papá, no él. ¿Cómo fue esta experiencia de estar recolectando las firmas? Pues mira, está todo dar porque ir a platicar con la gente, sentarte a cotorrear un ratito con ellos, convencerlos. Arriba al norte. Eso es chingado. Gracias, don Jesús. O no convencerlos, ¿no? Porque también en el camino encuentras a quienes no quieren. Para mí fue una experiencia enorme que me hace estar convencido que las encuestas son puro pedo. No, 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 no. Claro. Las encuestas retratan una realidad y no son puro pedo. Hacen hacer encuestas, claro. Por eso. Analizo encuestas así. Pero son puro pedo. Se ha criticado mucho el hecho de que utilicen equipos pagados. Tú pagaste equipo, la gente, tus auxiliares. Algunos son gente que necesita comer. Otros lo hicieron de manera voluntaria. Y eso lo hicimos con nuestra gana. 143 personas me ayudaron. Y ahí está en la lista. A todos ellos los conozco porque son gente que también quieren que México cambie. Y están haciendo una cooperacha para que podamos hacer nuestro trabajo. Yo aporté 240 mil. Mi dinero. Mi esposa y yo habíamos decidido invertirle más a esto, pero no nos dejaron. Es cierto, yo dije eso. Y lo dije en un momento en el que estábamos viendo que eso hacía daño. Y hoy que estoy en el gobierno, le pedí permiso a los neocoloneses. 400 mil personas de Nuevo León me dijeron, dale. Y eso es más que a los que tú pudieras tener de comentarios en tu red, ¿no? Eso es cierto. Andele, cabrón. Y obviamente hay 10 mil o 20 mil o 50 mil, los neocoloneses que digan, no, él prometió esto. Cuando sea presidente, van a decir, yes, tenemos un presidente de Nuevo León. ¿Cuáles son tus propuestas que no puedes hablar todavía? Pues sí puedo hablar, güey, pero si te atreves a que te multen, porque te van a multar a ti, güey. A mí no me importa la multa. A ti. La pagamos y ya. ¿Qué deberíamos de hacer? Primero yo quitaría todas las delegaciones federales que tiene el gobierno federal para correr a todos los huevones que trabajan ahí. Nosotros haríamos un gobierno cibernético en la que no necesitas mucha gente. Abriríamos la oportunidad para que todos los ciudadanos puedan comunicarse con la autoridad a través del teléfono. En Nuevo León todo el mundo tiene el celular del Bronco. ¿Y ya viste mi celular? Sí. Eso, mira. Está quebrado, pero ojalá. O con eso la gente dice, eh, Bronco, te vi, cabrón, te estabas echando un tecate. ¿Y luego? Le digo, ¿y luego? No, pues el gobierno debe tomar, ah, ¿cómo no? Sí, pisteo. Ya. Ah, se escuchó todo, este, Crédense, que yo voy a de Ruevo. Maná. Yo soy derecho y no te falles. Marco Antonio Solís. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Y ya cuando ando medio pedón a Vicente Fernández. Por tu maldito amor. ¿Reggaetón nunca? Pues lo tengo que escuchar a fuerza porque es Valentina y Alex, mis hijos. Ya me tiene hasta la madre con eso, pero lo escucho. Bienvenido a la party. Eh, vemos la serie El Chapo, me lo enseñó mi mujer. Los 300 espartanos, eso me gusta. Todas las de Vaqueros y Acción, en el llanero solitario, se lo he visto no sé cuántas veces. ¡Vamos, plata! ¿Y qué libro estás leyendo? ¿Cuál fue el último libro que te gustó? Libro Vaquero. Eso siempre responde, pero eso, o sea, lo sigues leyendo. ¿Me trajiste el libro Vaquero, no? Claro. De Mexicali. Y me lo estoy citando. Me gusta. Los otros no me gustan, güey. Punto.